Música Ya estamos aquí, de nuevo pa' la faena Armito sueño con la tarea contra las penas De nuevo aquí, esclavo de tu febrero Con mil letrillas, cuerpo de copra, con mil te quiero Otro año más, a golpes de los inceles Pa' cantarle las cuarenta a todos los golfos que te retienes Y si tengo que ayudarte, falta o ya pierdo tiempo Yo te hago unos escudos, que sean más fuertes que el viento Que recuerden el ataque de una tribu gobernante Que solo quieren destrozar tus sentimientos Y unos brazos, pa' defenderte del cobarde más valiente Con unas piernas tan veloces como fuertes Te haré cañones pa' cuidarte y todo el castillo Y esculpiré tus rebeldías por tanguillos Pero que me cueguen si no te hago eterna Que tan solo quiero pulirte la pena Deja que te haga tu melena el viento Deja que lo haga con mis sentimientos Porque yo no quiero más grandeza Tan solo darte vida si me dejas Déjame pulirte en tu arena Obra llena de mi alma Deja que te haga por las noches Y te quiero junto al alma De nuevo me la juego con mis besos Vestido de cultores por tu hueso Permítele a te loco que te canta Golpe de sus carnavales ¡Sus te quiero! ¡Fальную memoria, frío, frío, frío y frío, frío 2 penetratalos ¡Tamacate, camarógrafo! ¡Bravo! 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 Pero no traigo un piropo Mi forma de dar la gracia No es ser pelota porque eso me sabe a poco Somos un grupo de amigos Una comparsa sencilla Que miraba en el Cervantes Como ese sueño que tardío llenaría Nos vimos por primera vez vestidos de falero Algo nervioso pero con empeño Con la esperanza de algún día pasar Y aquí no tienes otro año creando fantasía Sin más orgullo que tu compañía Nada la vida no te voy a engañar Teatro Cervantes Mi gran teatro Cervantes Por fin vengo a cantarte Sueño de muchos poetas Déjame saborearte Con alegría Con alegría Me voy con alegría Viendo que por fin mis sueños En estas tablas Hoy se cumplían Muchas gracias Muchas gracias por vuestro calor Muchas gracias por este empuón Estos locos escultores Siempre os tendrán Su corazón ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Vaya noticia dieron los otros días Yo es que flipaba Cuando escuchaba Lo que decía La subida es potencia Y la calidad de vida Por lo visto no sé si serán Plutón o en Andalucía Lo que si va a subir son las horas extra Que yo echó el día Dicen que al fin la vivienda ha tocado techo Pero mal porque siempre que yo pagaba me dolía el pecho Dicen que ahorra, se ahorra perfectamente Lo único que yo ahorro son trampa y trampa continuamente Pero nunca hay mal que por quien no venga, eso sí me alegra Porque gracias a esa trampa ya no se viene a comer mi suegra Una luna de plata La carita de sal, un castillo de piedra, las olitas del mar Ay niña marinera, yo no sé lo que me da Que por más que lo paro, ahí me vuelve a enamorar Gracias a este tipo de escultores Todo el mundo se hace una tatua Pa' sus cojones Que han pasado por aquí todos los miembros de la realeza Muchos ricos y sus pibas pa' que retraten bien su belleza Padre lo confieso, solo ha venido nuestra alcaldesa Hágame usted en postura que cause estrago Perdone que le diga soy escultor Pero no soy malo, fíjese bien en las curvas de mi cuerpo Yo no sé dónde mira si está toplan a pato su muerto Termine la faena y la verdad que salió muy hermosa Con las manos amarras y sin los bolsillos por si las mojas Una luna de plata La carita de sal Un castillo de piedra Las olitas del mar Ay niña marinera Yo no sé lo que me da Que por más que lo paro Ahí me vuelve a enamorar Yo no sé lo que me da Yo no sé lo que me da Yo no sé lo que me da Ay señores, silencio por favor Que tengo los nervios metidos en el corazón Que ya son dos añitos esculpiendo para ti Dos añitos de copla Que guardo en mi sentir Y cantando llevo mi faena de pasito pero sin parar En la puya no trae nada bueno como ciertamente lo dice el refrán Que más vale ser un principiante bueno y honrado Que delito sabiendo lo toro y luego resulta que era un enterar Que fuerte golpe de tanto Llamo a la luna lunera Y le canto tus penitas pa' que no libre de esta condena Que ya son muchos años pegando golpes de ciego Sabiendo que aquí los que viven son cuatro golpes con tu dinero Compañero de prisa Compañero de prisa Esa es un cabote Esa es un cabote Que tengo cuatro bustos aportando tango de mil colores Que quieres que te diga Que quieres que te diga Esa es la verdad Que yo solo doy golpes pero son golpes de carnaval Y cada vez que se me nubla La idea al empezar Con un sorbo de tu viento Y me vuelven a inspirar Que son barquillitas Las olitas del mar En los rizos de arena Y en tu boquita de sal Me acuerdo de ese faro Mirándose a la mar Y esos locos faleros que te vuelven a cantar Que le quito loco, 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 loco Me tiene mi corazón Que le hagas un beso, mi faro Y la marea me lo guardo Que le quito loco, loco, loco Me tiene mi corazón Que le hagas un beso, mi faro Y la marea me lo guardo Dame fuerza, vida mía Para poderte cantar No te rindas marinera Canta y suelta tu melena Que las penas ya se irán No te rindas No te rindas marinera Canta y suelta tu melena Que las penas ya se irán Guárdate juntito al mar Guárdate juntito al mar Guárdate en la lengua Guárdate loürüale Y si surge la ocasión Te regalo mis cinceles Pa' lucear junto a los dos Contra aquello que su voz Te dan beso y no te quiere Hoy quiero darte el corazón Hoy quiero darte el corazón Mi corazón carnavalero Mi corazón carnavalero Pa' que lo pongas, por qué no Pa' que lo pongas, por qué no En un rincón de tu cielo Con mi guitarra y un compás Mi compañera para soñar Y descubrir al despertar Los callejones de tu ciudad Poniendo a flores, perfumamos Los sabores de tu mar Y la ironía de tu tierra Y recordar una vez más La sensación de libertad Para olvidar nuestra cadena Se poste lo que digo en poesía Escuche bien lo que debes saber Que por eso no son to' alegría Que aquí las cruces las trajo el PP Pues se poste que aquí sobran canciones Para reflejar lo que quiero expresar Que te han hecho vida mía ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Dónde está tu rebeldía? ¿Dónde está tu rebeldía? ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde está los que se fueron? ¿Dónde está los que se fueron? Con el pan de tanta gente ¿Qué más da lo que yo diga? ¿Qué más da lo que yo piense? Si al fin amordemos mucho pero sin vente Otra vez Otra vez Se disfraza de poesía este lincón Otra vez Acabuto le bombea el corazón Otra vez La tarea de mis sueños terminó Tan solo queda una canción Con los sinceres de mi voz Suenan tambones, son de platillos La voz la pone el mar Ya suenan por la calle, estribillos La voz de la verdad Sofran, levantan, son de cinceles La luna, dale compás Desde el pentín, abril, febrero La obra está terminada Suenan tambones, son de platillos La voz la pone el mar Ya suenan por la calle, estribillos La voz de la verdad Sofran, levantan, son de cinceles La luna, dale compás Desde el pentín, abril, febrero La obra está terminada La voz de la verdad La voz de la verdad ¡Eso es!